La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, firmaron este viernes el acuerdo de Brexit sobre las condiciones de la salida del Reino Unido de la Unión Europea el próximo 31 de enero. Hemos firmado con Charles Michel el acuerdo para la salida del Reino Unido, allanando el camino para su ratificación por el Parlamento Europeo, anunció la presidenta de la Comisión Europea en un mensaje en su cuenta de Twitter. Las cosas cambiarán inevitablemente, pero nuestra amistad se mantendrá. Comenzamos un nuevo capítulo como socios y aliados, escribió por su parte Michel en su cuenta de Twitter. Con el respaldo formal de los líderes europeos, el texto se presentará ahora al Parlamento Europeo el próximo 29 de enero para su ratificación. Luego, el día 30, los diplomáticos de los estados, miembros de la Unión Europea, aprobarán el acuerdo por escrito, asegurando la salida ordenada y definitiva del Reino Unido a la medianoche del 31 de enero. El proyecto de ley de la retirada del Reino Unido de la Unión Europea completó el proceso parlamentario nacional el 22 de enero y un día después recibió el sello real por parte de la reina Isabel II. La monarca dio su consentimiento real al texto que regula los términos y condiciones a un acuerdo de ruptura que pone fin a 47 años de matrimonio entre la Unión Europea y el Reino Unido.